Seguro que habrá lágrimas veras Seguro que habrá miedos que afrontar Mas si luchamos juntos tú y yo Sé que el amor no fallará Cuando estoy junto a ti solo puedo sentir Que este amor vivirá eternamente Dos segundos serán más valiosos quizá Porque el mundo cambia continuamente A tus besos yo me rendí A tus brazos volveré Seguro que habrá lágrimas veras Seguro que habrá miedos que afrontar Mas si luchamos juntos tú y yo Sé que el amor no fallará En mis sueños estás En mis días estás Siempre tú viajando en mi mente En mi vida entrarás El primero serás A quien yo siga tan ciegamente A tus besos yo me rendí A tus brazos volveré Seguro que habrá lágrimas veras Seguro que habrá miedos que afrontar Mas si luchamos juntos tú y yo Sé que el amor no fallará No fallará No fallará No fallará No fallará No fallará Me entregas tu amor El regalo mejor Eres tú abrazándome No fallará Y queda mucho que andar Pero el amor que me das Nos guiará Seguro que habrá lágrimas veras Seguro que habrá miedos que afrontar Mas si luchamos juntos tú y yo Sé que el amor fallará Oscuro el camino ya lo sé Seguro habrá puertas en nuestra creer Contigo seré hermoso caminar